Hace años que está medio descolgada la cosa acá, así que el año pasado hablamos en boca y nos dijeron que primero tendríamos que hacer la personería jurídica, la que ya está lista, lo que pasa es que para presentar la personería jurídica tenés que tener una peña, una comisión de la peña. Y bueno, hoy se inaugura el local de la peña que todavía no está totalmente ploteada, pero bueno, hoy hacemos la inauguración de este local. ¿Firman un acta constitutivo? Vamos a firmar un acta con el escribano de Coto que ya está viniendo. Y bueno, yo soy el presidente, Víctor Vicente es el vicepresidente, el secretario celerino, Juan Manuel es el tesorero, Fauto es vocal, y bueno, son unos cuantos, no podemos nombrar todos. Desnombro los que estamos acá que nos acordamos, son unos cuantos. ¿Y socios cuántos son? ¿Socio de la peña? La peña es que todavía no empezamos a asociarlo porque hay muchísima gente que nos pide, pero bueno, hasta que no tengamos las cosas bien en regla, no queremos empezar a ser los socios la peña. Pero ya seguramente que la semana que viene o la otra, acá el capo en eso es Víctor. Víctor Rotales. No, bueno, estamos contentos, somos todos bosteros, y esto es una alegría para todos los peguajó y los bosteros peguajenses. Y como decía Juan Miguel, contento de haber logrado esto, que hace muchos años otros chicos lo quisieron lograr, trabajaron, bueno, quedaron en el camino. Y ahora con Juan Miguel y los chicos, la colaboración de todos, logramos hacer esto que es, ya te digo, ir a ver partidos de Boca, Fundación Boca Social, vamos a tener muchos eventos, a ayudar a la sociedad, y con respecto a ser socio, yo por ahí viene gente a preguntarnos, ansiosa, y bueno, le tenemos que explicar que el lugar es chiquito, no tenemos silla, todo calavera, por fausto nos prestaron tablones, sillas, y nada, les quiero transmitir a todos los bosteros de Peguajó que a partir del lunes o martes, por ahí vamos a ir tirando estados, situaciones de cómo vamos a hacer o nos vamos a organizar para aquellos futuros socios de la filial. Tenemos la página de Facebook, Peguajó es de Boca, así que la busquen todos los hinchas de Boca, y a poquito se van agregando a la página, y pueden ir tirando ideas, cosas para ayudar. La gente está muy ansiosa preguntándonos, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo de comienzo, pero todavía falta flotear el local, hacer las cosas bien, tenemos que tener ya la personería, cuando presentemos toda la comisión que se hizo de la peña, ahí vamos a tener todos los elementos en regla como para decir, bueno, ya, ahora sí, largamos con todo. Bueno, y seguramente que ahí haremos una fiesta que va a ser mucho más grande. Pero bueno, así que bueno, vamos a pedir un aplauso, bien chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!